Bien mis razas, bienvenidos a un nuevo video Pues miren aquí ya le compramos Guaraches nuevos a la perrona Miren, ahorita Nos vamos a ir al taller A ponérselos y les voy a mostrar como cambiarlas Vamos a cambiar De ruedas porque Las que traemos ya están Muy desgastadas miren Se va a poner feliz La perrona miren Ahora conseguimos este tipo de llanta Tipo pista Esto para que, porque Las llantas que traemos allá en la moto Es de doble propósito Entonces para Terracería te trabajan muy bien Pero ya en carretera siento que se desgastan mucho Entonces ahora Optué por cambiarlas Por tipo pistera Miren aquí esta es la llanta trasera Esta es 120, 80, 18 Ring 18 Vamos a abrir la delantera Esta también la conseguí La conseguí Tipo pistera Miren el dibujo Como se ve Esta es un poquito más Más chica Es 3.0018 Si Entonces nos vamos a ir al taller A montarla Miren Miren Ah les quería comentar También cambiamos Ahora que fuimos a Puerto Vallarta Pues se nos desgastaron las llantas Y este amortiguador se nos tronó Entonces ya los cambiamos los dos Nomás que no les grabé Porque lo mandé Por el tiempo que yo Andaba trabajando Y lo mandé A que se los cambiaran Pero estos ya están Están nuevos Y ya nomás nos faltan las llantas Bueno vámonos al taller Ahorita les grabo Como se desgastaron las llantas Miren estas son las que trae Actualmente Son como de doble propósito Pero si No sé por qué Pero siento que estas se desgastan mucho En el pavimento Entonces ahorita vamos a Voy a probar ahora Con las de tipo pista A ver A ver que tanto Me aguantan Verdad Estas son muy buenas también Pero en terracería Te aguantan más Y las usas en carretera Y se desgastan mucho Bueno vámonos al taller A montarlas señores Bien pues miren Esta es la llanta trasera Si pueden apreciar Pues en los lados Tiene gajos Pero acá en el medio En el centro Donde va la trayectoria Del giro Miren Ya no trae nada Entonces está Está lista totalmente Entonces antes de quedarnos A que nos quedemos tirados Por ponchadura O X Pues vamos a cambiarlas Entonces por eso Decidí cambiarlas Porque dije Ya es el momento Entonces Este tipo de llantas No sé por qué Las de gajo grande Presiento que se desgastan Mucho en el pavimento Como si las trajeras En lija A lo mejor Estoy mal Pero no sé Siento que no duran mucho Entonces vamos a probar Ahora las Tipo pisteras Vamos a montarlas señores Vamos a quitar el rin delantero Y la llanta delantera Primero Y luego ya la montamos Ya quitamos Ya quitamos la tuerca del eje Ahora lo que resta es Darle un jalón al eje Si Para sacarlo Ya quitando previamente La tuerca Quitamos el eje Miren Aquí ya salió Y ya Ahora si sale nuestra Ahora si sale nuestra llanta Miren Ahí la podemos sacar ya Previamente Entonces tengan cuidado Con este Este es el Del marcador de velocidad Vamos a jalarlo Hacia adelante Lo sacamos Para retirarlo Y este lo dejamos Aquí mismo Miren Aquí Ahora si sale nuestro rin Entonces ya sale nuestro rin Pero aquí El detalle Como estoy solo Y les estoy grabando Yo le puse un aumentito Acá Miren Un ladrillo La llanta trasera Para que se levantara De atrás Y no cayera mucho el rin Entonces ahora si Lo quitamos Para que baje nuestra llanta Y miren Ahí bajó Y ahora si se levanta acá Miren Si Y ahora si podemos sacar Nuestra llanta Miren Aquí ya sale previamente Ahora si Vamos a proseguir A quitar nuestra 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 llanta Dejamos a poner Todo esto en un lado Acá Entonces tengan cuidado Con este centro Este Es un separador Si Este va aquí No se nos olvide ponerlo Vamos a ponerlo ahí mismo Bien Vamos a quitar nuestra válvula Esto lo podemos hacer Aquí en el piso Bien Pues ahora lo que resta Es quitar la válvula Vamos a ocupar una llave De quita válvula Aquí nosotros le llamamos Almita Acá en el estado de Durango Le llaman Almita No se porque Almita Pero bueno Si le dicen aquí Entonces esto es para Quitar nuestra válvula Mira Si Mira Para que se vacie el aire Ahí está Ahí ya se vació Totalmente el aire Y ahora si Vamos a aflojar Nuestra tuerca Vamos a ocupar Apoyarnos Con unas pinzas Si Para quitar Nuestra tuerca Ahora si Y ahora si Y ahora si Proseguir a A A aplastar nuestra llanta Para que se separe Del rim Porque está pegada Mira Entonces nos vamos a apoyar Con el pie Y despegarla Mira Ahí luego Se escucha cuando truena Ya despegó Mira Ahí despegó Entonces vamos a hacerle Todo alrededor Mira Ya Observar que despegue Aquí ya despegó Entonces vamos a voltearla Al otro lado Y Despegarla Igual Mira Ahí ya despegó Todo alrededor Vamos a despegarla Entonces muy bien Ahí ya está despegada Ahora si vamos a voltearla Recuerden poner una Yo en este caso Puse una madera Acá abajo Para que esta pieza No se nos dañe Igual Y pueden usar El lado del disco Hacia abajo Y ya sacar nuestra llanta Entonces ahora si Vamos a proseguir A meterle un desarmador Si Van a ocupar dos desarmadores Para sacar nuestra llanta Ahorita les muestro Muy bien Pues vamos a quitar Mira Vamos a iniciar Primero quitando La llanta Del lado Del pivote Entonces con los pies O las rodillas Miren Vamos a aplastar esto Para que Se baje nuestra llanta Y ahora si metemos Un relleno aquí Un desarmador Vamos a meter Un desarmador aquí Siempre iniciar Donde está el pivote De la cámara Miren Si Ahí vamos Ahí vamos Si se batalla Paquito Pero ahí la llevamos Miren Es que se batalla Por los Están muy gruesos Los desarmadores Pero ahí va Miren Lo metes aquí Muchos me dicen ¿Por qué no lo llevas Una vulca? Habla y se Es no batalla Y le digo Pues a mí me gusta Hacer Los trabajos Si Que son míos Me gusta a mí Hacerlos Si Por mi cuenta La vulca Pues si lo llevas Te lo hacen Y todo Pero pues A mí me gusta Hacerlo Y grabarles El video Miren Por ejemplo Aquí vamos Ahí va saliendo Miren De poco a poco Miren Es rápido Fácil Y sencillo Miren Más Siempre No se les olvide Primero Sacarle el aire A la cámara Porque si no Si la dañan Hasta nos sirve De ejercicio Miren Entonces ya Sacando la llanta Yo sé que Hay mucha gente Que dice Pues es fácil Ulises No Pero hay gente Que no lo sabe hacer Y batalla Entonces cuando Termine Esta otra cámara Cuando te ponche Pues sencillo Aquí ya sacamos Nuestra cámara Lo hacemos a un lado Y ahora si Vamos a quitar Nuestra llanta Esta fácil Rápido Y sencillo Este nada más Le metes Un desarmador Aquí Este extremo Del lado que tú quieras Y lo botas Mira Si Ya nomás le haces Presión al ring Vieron Vieron que fácil Nada más le metes Aquí el desarmador Lo jalas Hacia acá Y ya jalas la llanta Y sale Ahí está Rápido Fácil Y sencillo Miren Esta es la llanta Que les digo Miren como llegó Muy fregada Muy fregada Entonces vamos a poner La llanta nueva Y ahí mi raza Pues el paso a seguir Mire vamos a poner La válvula Ya le pusimos La válvula aquí Si Vamos a ponerle Poquito aire Si Esto para que Para introducir Nuestra cámara A nuestra llanta Ahorita les voy a mostrar Como Miren Aquí también Lo interesante Fíjense Hacia donde gira el ring Si El giro Porque aquí trae una marca La llanta Todas las llantas Traen Algunas no Las de doble propósito Creo que se pueden poner Hay unas que no traen la línea Pero este Es el significado De que corre Hacia acá Hacia adelante Entonces Lo confrontas con el ring El ring El aro El lado Del De las balatas Si Del disco Va hacia Hacia el lado De tu derecha Entonces Este ring Gira Así Miren Entonces Así va a ir Nuestra llanta Aquí tiene La marca De giro Muy bien Ahora si vamos Ya viendo Previamente Hacia donde va El giro De nuestro ring Y nuestra llanta Ahora si montamos La cámara Miren Ahora si vamos A montar Nuestra cámara En la llanta Recuerden Previamente Le pusimos Un poquito aire Miren Vamos a montarla El aire Para que es Bueno Yo lo hago Así Hay muchas Formas De hacerlo Muchos dirán Para que le pones Aire Y no se que Pero bueno Yo así lo hago Porque Con el aire Ya se acomoda En su posición Donde debe de ir La cámara Entonces recuerden Checarla El giro La flecha De giro Entonces aquí la tenemos Esta gira así Y nuestro ring Gira también así Entonces vamos a buscar El lado del pivote De nuestro ring Miren Aquí lo tenemos Entonces vamos a introducir El pivote Si En nuestro ring Antes de montar la llanta Para que nuestra cámara Entre en su guía Si se batalla un poquito Pero miren Ahí va Ahí está Ahora si Montamos el ring Ya nomás guiándolo ahí Montas el ring La llanta También se pueden apoyar Lo sacan poquito Miren Y se pueden apoyar Con la tuerca Miren Le ponen la tuerca Para que ya no se nos mueva El pivote de la cámara Miren Hay muchas formas de hacerlo Hay gente que lo hace diferente Pues yo así lo hago Y les muestro Como hacerlo Miren Ahora si Vamos a montar nuestra llanta Lo que es Un lado nada más Si Montamos un lado Y ya que tengamos El lado montado Ya le sacamos el aire A la cámara Para acomodarla Vamos a A montar Si se batalla un poquito Ay Donde dejé los desarmadores Ya no los hay Acá está Muy bien Acá tengo una espatulita Ahí voy Ahí voy Me las hago Bueno Les quería mostrar Con puro desarmador Porque a veces No tenemos espatula Con la espatula Es más rápido Pero bueno Les voy a dar Con el desarmador Para que vean Que si se puede Lo presionas acá Y lo de otra vez Miren De lado a lado Vamos a estarle dando Para meter nuestra llanta Miren Más que este desarmador Está muy grueso Por eso se batalla Déjalo con este delgado Vamos a darle No tengan cuidado No morderla O pellizcar la cámara No recuerden Que esto Tiene que entrar Ahí va Ahí va Quedando Poco a poco Bien Si pueden apreciar Ya entró este Ahí está Muy bien Este lado ya entró Ya quedó Entonces Ahora si Vamos a Quitarle Con la válvula Vamos a quitar La válvula Para quitar Nuestro exceso De aire Vamos a quitar El aire Ahí va Es poco El aire Que traía Pero bueno Vamos a hacerle A un lado Y ahora si Vamos a A apretar Nuestro pivote No al 100 Pero si Para que ya no se nos mueva Entonces Dato importante Recuerda que Para quitarla Primero la sacamos Del pivote Verdad Pero ahora no Ahora la vamos a montar Primero De acá de abajo Esto para que La metes De acá de atrás Primero Para que entre A mitad de ring Cuando tu lo presiones Entra a mitad de ring Y esto baje Y se te haga Aliviano Al meterlo Allá Allá por donde Está el pivote Aquí lo presionamos Con la rodilla Ahí va Casi entra Ahora Nada más Requiere Ahorita Un jugoncito Con el desarmador Cuando ya Va llegando A su final Ahora si Le vamos a dar Con el desarmador Tenga mucho cuidado No pellizcar la cámara Porque si no Van a tener que quitarla Otra vez Para parcharla Ahí va Como la llanta es nueva Cuando las llantas son nuevas Se batalla un poquito más Porque vienen bien duras Eso es normal No hay que desesperarse Darle con cuidado Mete el desarmador Fíjate bien La puntita casi Donde agarre el ring Para que no vayas A pellizcar la cámara Donde agarre el ring Y ahí me da Ahí va Ahí ya señores Esto ya quedó Si ven Esta llanta Ya la montamos Ahí quedó montada Si ven Aprecian Muy bien Ahora si Vamos a Antes de apretar Nuestra tuerca Si Vamos a poner Nuestra válvula Aquí está Nuestra válvula Vamos a apretarla A ponerla Y apretarla Y echarle aire Y acomodar Nuestra llanta Vamos a apretarla Ahí quedó Bueno, ahora si Vamos a echarle aire Si Bien mi raza Pues otro dato importante Vamos a hacer Vamos a hacer Poquita agua Con jabón En las vulcas Le ponen aceite Y eso Pero bueno Aquí le vamos a poner jabón Si Puede ser cualquier jabón Jabón de polvo Jabón líquido Hace para manos Jabón líquido Para trastes Lo que sea Nomás hacen una Una mezcla Que haga espuma Esto para Que nuestro Nuestra Nuestra llanta nueva Se acomode Al rin Vamos a voltearla Al otro lado Si tienes aceite Pues aceite Pero a mi no me gusta Porque te ensucias Mucho con el aceite Igual y el jabón También te hace Te hace el paro Para que se Se acople La llanta Al rin Porque también resbala Si Y te ensucias Menos Y ya cuando termina Pues nomás le limpias El exceso de jabón Con agua Y listo Entonces ahora si Vamos a Déjame pasar Para este lado Acá está Vamos a ponerle Poquito aire Si Fíjese bien No la llenen Totalmente ¿Por qué? Porque vamos a Comprar nuestra llanta Que se vaya Adaptando el rin Miren Ahí miren Le echamos poquito Ahora si Vamos a Hacer esta operación Mira Para que La llanta Se vaya Adaptando Al rin Y no nos Vaya Quedar Boluda Ahora si Nuevamente Le necesitamos Más aire Miren 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 Como salen Las burbujitas Aquí donde Ya se va Adaptando Nuestra llanta Miren Que padre Vamos Vamos a Checar ahí Esta normalmente La delantera Yo le pongo Vamos a revisarle Bien Vamos a limpiar Vamos a revisar Que nuestra Ay perdón Que nuestra Llanta Se haya adaptado Bien al rin Miren Luego se ve En el dibujo De la llanta Que esto Este bien Miren Aquí se ve bien Aquí se ve bien Aquí le faltó Un poquito Pero es porque A lo mejor Le falta presión De aire Yo normalmente La delantera Siempre la manejo Con 27 a 28 libras Nunca le pongo más Aunque sea nueva Usada la llanta Pero siempre la manejo Bajo de aire Y le falta Entonces vamos a ponerle 27 a 28 libras Si miren Ya quedó También otro punto Importante Ahorita les voy a mostrar Déjenme echar a trabajar El compresor Y rellenar Ahí vamos No jala automático No jala automático El El compresor Entonces le tienes Que aprender Lo vamos a Checar Ahí en el compresor Tiene un orómetro Estamos checando Las libras Ahí en el orómetro Del compresor Ahí ya tiene 26 27 28 libras Ahí miren Ahí miren Aquí miren Ahí miren Ahí tiene 28 libras Señores Muy bien Esta llanta ya quedó Miren Quedó al 100 otra técnica de cómo revisar que tu llanta haya quedado bien centrada en el ring, pues bueno mira vamos a meter nuestros dedos aquí donde van los valeros y tu giras la llanta y ahí te das cuenta si la llanta se mueve poquito porque se me mueven los dedos ahí está derechita mira cuando una llanta está mal centrada en el ring, hace esto hace un movimiento raro pero esta si pueden apreciar pues está girando nada más que se mueve poquito cuando ahí está mira quedó perfectamente esta llanta señores, bueno vamos a montarla ahora si recuerden poner su separador le damos un lave recuerden que aquí lleva una pieza mira, lleva esta pieza que es un separador y ahora si vamos a montarla vamos a alinear nuestro ring a ver si me rimo el el eje vamos a poner el eje aquí miren vamos a dejarlo aquí puesto nomás que no sobresalga de nuestra línea ahí miren vamos a quitarle las perras ahora si vamos a meter nuestro este es el que marca el marcador de velocidad y este lleva una pieza aquí miren este importante este tiene que entrar aquí en la guía que tiene para que no se nos gire este tiene dos topes aquí este esta guía va aquí en el medio si vamos a a montarla y recuerden pues trae freno de disco entonces tiene que entrar la mordaza de disco y ya ahora si no es que a veces batallo mucho yo solo para meterlo entonces ya sobresaliendo nomás le das un golpe acá al eje ya entrando y ya inmediato nomás le guías aquí ahí salió ahí salió ya vieron y aquí quedó nuestro eje miren aquí es perdón el eje no el centro de apoyo de nuestro marcador de velocidad de velocímetro aquí tiene una guía ahí es donde debe de ir si y acá ya quedó miren entonces vamos a revisar nuevamente nuestra llanta señores vamos a girarla miren esta parejita quedó muy bien esta llanta miren ya no tiene así como borde o tope que se mueva bueno vamos a proseguir a poner nuestro nuestro nuestra tuerca y apretarle y esto ya quedó señores ya ven rápido fácil y sencillo ahorita vamos a cambiar la trasera de una vez vamos a apoyarnos con una periquita para apretarle a veces tienes que detenerle con unas pinzas del otro lado porque se nos gira este recuerden que no va muy apretado no es birlo de de coche bien señores esto ya nos la aventamos miren ya quedó erron sota ahora si pues si pueden apreciar miren la llanta la diferencia de llanta y la otra pues si ha estado muy muy dañada bueno amigos vamos a proseguir a quitar la llanta trasera bien pues ahora vamos a quitar la llanta trasera amigos vamos a quitar nuestro nuestro tornillo nuestra tuerca de eje miren aquí la tenemos previamente floja aquí ya salió ahora si vamos a quitar nuestro freno si pero antes antes también vamos a quitar este tornillo este si que es la base de 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 balatas vas a ocupar una llave de 13 milímetros miren para quitar esta tuerca con rondanas entonces ya ahora si prosigues a quitar el resorte de freno miren es el de la palanca de freno ahí va más tengan cuidado cuando salga de esta base cuando salga de esta base acarrece a toro un poquito ahí bien pues aquí ya sale tengan cuidado aquí porque fíjense en la posición como va el resorte y atrás del resorte lleva una rondana miren déjala quito para que la vean va en el en nuestro tornillo de servicio de freno miren lleva esta rondana y luego lleva el resorte la rondana es el que llega al tope aquí a nuestro freno entonces en el freno también lleva esta barrita miren un relleno que es el que donde entra nuestra nuestra varilla de freno miren si esta es la que entra aquí entonces recuerden pongalos a la mano que no se les tire tornillos rondana y tuercas bueno muy bien ahora vamos a aflojar nuestros tornillos de tope si estos con una llave 13 milímetros deberían de estar flojos miren ahí está porque ya aflojamos la tuerca maestra entonces vamos a aflojar trae dos uno de cada lado entonces vamos a aflojarlo miren ahora es donde quede flojo ahí está miren ahora si sacamos nuestro perno nuestro tornillo sujetador de de ring este como lo vas a sacar nomás lo jalas así como sacamos el del frente bueno vamos a proseguir a sacarlo bien este nomás lo jalan por acá por este lado y mueven la llanta para que salgan si pueden apreciar ahí se recorrió este procuren para que no se les dañe la varilla de freno ponerla arriba acá por donde está el amortiguador para que no se caiga y se esté doblando o se maltrate en el piso si bueno vamos a sacar nuestra llanta aquí ya previamente sacamos nuestro nuestro tornillo de base de balata miren ya está flojo ahora si vamos a sacar nuestro perno este si se batalla un poquito porque está pesado se van a tirar piezas rondanas no le hacen ahora si la hacemos hacia adelante un poquito y retiramos nuestra cadena no se si en el video se aprecia pero ahí retiramos nuestra cadena y ahora si sacamos esta pieza el ring el ring completo si se tiran piezas y todo no importa el reto las ponemos miren aquí ya salió vamos a quitar nuestra base de balatas bien y entonces ahora si vamos a este ring también trae una base miren este vamos a quitarlo porque vamos a acostarla de este lado si bueno ahorita acomodamos todo esta pieza que se cayó con una mala monta va de cualquier lado como ustedes la pongan pero va a estar metido aquí porque recuerden que aquí entra nuestro buje de ring así va esta a cualquier lado bueno vamos a proseguir a desarmar nuestra llanta ya me raza por lo mismo la misma operación vamos a a quitarle la válvula bien vamos a quitar la válvula para vaciarla y vamos a hacer la misma operación igual que con la llanta si pueden apreciar pues del lado de perfil las llantas se ven que están buenas casi nuevas miren pues del lado no se gasta pero todo lo que es la cara de frente pues está todo desgastado entonces por eso decidimos meter las llantas nuevas bueno vamos a hacer la misma operación señores ya le quitamos el aire miren vamos a hasta así miren vamos a apachurrarla para que se separe del ring igual del otro lado la misma operación ahorita para sacarla igual ya saben miren ahí se paró vamos a procuren para no hostigar tanto el stroke así miren se maneja mejor así entonces ahorita vamos a proseguir recuerden aplastas aquí y ya metes los desarmadores del lado del pivote para que para que la llanta nos dé acceso a sacarlo porque si los si los sacas de este lado de este lado si los sacas y aplastas aquí pues vas a dañar el pivote recuerden estas llantas detrás son sellomáticas entonces vamos nada más es cuestión de retirarla vamos a sacarla bien mi raza pues ya quitamos la llanta y pues como esta es sellomática siempre hay que cambiar este cuando cambies llanta o x siempre poner el pivote nuevo este como se pone bueno pues les voy a mostrar vamos a quitar las tuerquitas que tiene aquí entonces este vamos a ocupar poquito aceite para meterlo miren vamos a quitar las dos tuercas y lleva una como guasita una rondana si entonces este lo vamos a sacar miren se saca esta pieza es de plástico este es el que sella entonces esta pieza si la vamos a meter de adentro hacia afuera si y cerciorarse que entre bien nuestro pivote miren que selle miren en este caso no entra bien porque esta muy muy reducido al hoyo entonces que es lo que vamos a hacer vamos a poner poquito aceite aquí si y montar nuestro nuestro sello y el otro de plástico va por la parte de afuera miren por la parte de afuera este va aquí y aquí ya lleva nuestra rondana una rondana metálica miren que va abrazando el plástico y ya lleva nuestra tuerca si de seguridad bueno vamos a ponerle poquito aceite este esto para que para que se adhiera bien a nuestro a nuestro ring si vamos a ponerle nada más a este plástico poquito cualquier cosa bien pues ya lo lubricamos miren vamos a montarlo aquí nuestro nuestro hueco del ring si ahí se adhiere entonces ahora si vamos a poner nuestra es como una rondana plástica esta va acá por fuera aquí estoy revisando que lado queda mejor bueno ahí quedó entonces vamos a poner una rondana metálica que trae este esta rondana nos nos ayuda para empujar el plástico si y tenga una mejor un mejor sello entonces ahora si vamos a poner nuestra tuerca de seguridad vamos a ocupar una llave de 12 milímetros para poderla apretar este recuerden que si va bien apretado para que no tenga fuga de todos modos cuando montes la llanta vamos a revisar que no haya ninguna fuga alguna ya cuando lo tengas previamente apretado para que nuestra tuerca no se afloje si miren vamos a ponerlo bien al cielo bien apretado ahí es ahí es ahí se yo entonces vamos a poner la segunda tuerca esta tuerca la segunda tuerca es una contra tuerca esto para evitar que se nos llegue a aflojar ay perdón se nos llegue a aflojar la otra tuerca que pusimos es una contra tuerca entonces ya nomás le damos torque miren ahí quedó pueden apreciar pues ya quedó ahí nuestra válvula nueva si ahora si vamos a proseguir a poner nuestra llanta ahora si a poner nuestra llanta bien pues vamos a poner la llanta y siempre recuerden la llanta tiene una marca de rotación no sé si se ve en el video aquí se ve la flechita quiere decir que esta esta llanta rota hacia allá entonces nuestro ring aquí va la cadena hacia donde rota nuestro ring hacia allá entonces si la pongo así está al revés esta llanta va así miren entonces igual aquí si pueden apreciar en la llanta estas líneas estas rayas que tiene la llanta es de la estas rayas si las que yo he puesto siempre las pongo del lado de donde va nuestro stroke y entonces ahí es la rotación correcta miren si pueden apreciar donde está ahí no la hayo la flechita aquí está miren rotación hacia allá entonces esto va así en varias llantas en varias llantas que he puesto vamos a quitar estos seguros el lado de rotación donde van las marcas estas es donde va nuestro nuestro stroke bueno vamos a montarla este ya no requiere porque como es seumática nomás vamos a montar nuestro ring miren pues ustedes bien saben que las llantas seumáticas son más duras si para instalarse porque porque vienen más rígidas del sello y por obvio este se batalla más para ponerlo si con un desarmador estoy dando con el desarmador y lo que no quiero dañar es el sello entonces si para poner llantas seumáticas les recomiendo que usen una espátula como esta miren esta es para para quitar y poner llantas entonces esto nos ayuda para evitar dañar nuestro sello que estoy haciendo este si porque con un desarmador lo puedes meter pero puedes dañarlo es lo que estoy observando porque le estoy dando con el desarmador y ya caray digo no esta muy duro esta pesado entonces si recomendación yo se que mucha gente ya lo sabe pero eso se los comento a la gente como nosotros que estamos principiando haciendo este tipo de cosas pues este yo he cambiado llantas que tienen este de cámara y todo con desarmador y más cuando compañeros se han quedado tirados por allá entonces pues les ayudo a quitarlas y a veces son seumáticas pero cuando están montadas para quitarlas y ponerlas para parcharlas o arreglarlas este no están tan duras como cuando son nuevas cuando son nuevas batallas son buenas pero bueno si les recomiendo usen una espátula para meterla y no dañar nuestro sello además una recomendación vamos a montarla señores y estas son más duras ahora si lo interesante es meterlo de más bueno vamos a proseguir si están duras hijo de su esto es lo que me da gusto señores miren ya quedó si se batalla con las ayumáticas y más cuando son nuevas se batalla un poquito más de lo normal pero esta llanta ya quedó señores miren a gusto estas son de las cosas que me gusta a mi hacer si hacerle a mi moto arreglarla dejarla perrona al 100 porque porque cuando salgo a rodar y me lleva y me trae y cuando la veo allá en la rodada digo esta moto esa llanta yo se la puse y se que quedó bien porque yo la puse entonces son las cosas interesantes que me gusta mucho hacer bien pues ahora amigos vamos que vamos a el paso a seguir vamos a poner nuestro jabón si miren si vamos a poner nuestro jabón alrededor de la llanta para que agarre nuestro sello miren vamos a aplastarle para que penetre bien el jabón en nuestro en nuestra guía de rim miren vamos a hacerlo igual en los dos lados igual y a lo mejor batallamos poquito porque a ver si el compresor levanta la presión que necesita esta llanta para que para que selle porque a veces necesita mucha presión pero bueno vamos a voltearla para hacer lo mismo vamos a abrirla y montarla vamos a ponerle nuestro jabón recuerden que esto es para que nos ayude al sello la chulada amigos vamos a voltearla del otro lado vamos a a proseguir a prender nuestro compresor vamos a prender el compresor y que agarre presión de aire y a ver si ya nos sella nuestra llanta bien mi raza pues ya quedó centrado ya limpiamos bien el rim la llanta y todo ya quedó centrado pero ok ahora si lo que resta es montarla lo que les quiero es una recomendación siempre que desarmen esto procuren limpiar el centro de balata un trapo previamente húmedo no mojado siempre húmedo vamos a quitar todo el sedimento y con un trapo totalmente seco vamos a secarlo esto para que para evitar que todo el polvo de la manipulación que estuvimos haciendo se queda en nuestro en nuestro tambor y la balata empieza a pillar periódicamente después ya cuando se empieza a sobrecalentar o a formar su su temperatura en el tambor empieza a pillar entonces esto evita que pille si para que tengan cuidado y no se les olvide bueno una recomendación que yo les doy bien pues ya esto ya quedo señores vamos a montarla otra recuerdan que les grabé un video como quitar el juego de stroke miren no se mueve nada quedo perronzote miren si ven esto me gustó este trabajo que hicimos le pusimos una line abajo recuerden el video anterior como quitarle juego el stroke trasero y esto quedo muy bien bueno nomas les quería comentar eso ahorita pues vamos a poner nuestros centros los que lleva aquí el ring lo que son las balatas aquí tenemos los centros de balatas este centro es el que va aquí siempre limpien antes de poner este va aquí y este otro va poniendo las balatas pero vamos a limpiar las balatas también repito húmedo no mojado no le echen agua húmedo nada más para quitar sedimentos y ahora si con otro seco quitamos la la humedad que tenga ya para que esto quede limpio y ya poderlo montar si bueno esto ya vamos a procedir a armarlo antes de montar pues vamos a poner nuestras balatas nuestra base de balatas y este se pone el último si vamos a montarla vamos a montarla